En inmejorable ubicación, con todo el sol y vista a Bahía Varese, Brown, Esquina Lavalle, vemos este tres ambientes con vista plena al mar. Departamento de 70 metros cubiertos, totalmente reciclado. Posee un gran living comedor, más amplio balcón aterrazado, con imponentes vistas a la Bahía Varese. Dos dormitorios, ambos con pisos de parquet, moderno baño con ducha. El edificio cuenta con un excelente mantenimiento. Seguridad las 24 horas. Cocina separada con lavarropas y bajo mesada. Antes, 230.000 dólares. Hoy, retasado, 190.000 dólares. Auspicio este segmento, Virardi Propiedades. Comuníquese al 223-513-7702.